Bicicza Erdigunea Bicicza Erdigunea Ayer goza engegaytue Ayer goza engegaytue Ayer goza engegaytue Soy Mac. Soy hondureña y tengo dos hijos. He venido a este país a trabajar para mejorar las condiciones de vida de mi familia. Trabajamos cuidando a personas mayores y a niños y niñas para que otras mujeres y hombres puedan desempeñarse en sus diferentes actividades laborales. Muchas de estas mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados han perdido su trabajo y un gran porcentaje de estas mujeres están en situación irregular, por lo tanto pues no pueden acceder a subsidios como trabajadoras o a las ayudas para el pago de alquiler y para cubrir sus necesidades básicas. Pido a las instituciones que nos tomen en cuenta el trabajo que hacemos ya que hemos venido a trabajar y portamos ayudas con la economía del país, no le quitamos nada a nadie. ¡Regradación ya! Por ahora hemos detectado 40 casos de mujeres que están viviendo en situación de extrema gravedad. Por eso junto con el movimiento feminista de Tolosaldea o Arzoaldea y otros pueblos estamos recogiendo dinero en cajas de resistencia. ¡Gracias! 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 Gracias.